No ven en honor a la Virgen de la Candelaria de Copacabana. Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen Santísima de la Candelaria, te suplicamos que nos alcance de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, la gracia de cumplir, imitar sus virtudes, cumplir los mandamientos y tener el odor al pecado mortal. Así un día gozaremos eternamente contigo en el cielo. Así sea. En este sexto día de la novena, rezamos por los niños y por la vida. Oración. Querido Jesús, te pedimos por los niños de todo el mundo, por los que sufren en las guerras, por los marginados, hambrientos, enfermos, tristes y abandonados, por los abusados y golpeados. Los niños son tus preferidos. Algunos no han sido nunca amados ni acariciados. Perdónanos, Jesús, por nuestra indiferencia. Los queremos sanos, alegres y felices. María, protégelos. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como él en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Plegaria. Madre mía de la Candelaria, escucha con clemencia la oración que con confianza te dirigimos y preséntala a tu Hijo, Jesús. Madre de misericordia de los pecadores, te consagramos todo nuestro ser, nuestro amor, nuestras vidas, nuestras alegrías, nuestros trabajos, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Da la paz, justicia y prosperidad a todo el mundo, ya que somos totalmente tuyos y recorremos contigo el camino de Jesús. No nos suelte de tu mano amorosa, Madre de la Candelaria. Intercede para que el Señor otorgue abundantes vocaciones sacerdotales, fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de Dios. Sea la gloria de Dios y de su Madre. Amén. Santísima Virgen de la Candelaria, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.